¡Gracias por apoyar a CCM Llave de David! Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David, nos esforzamos por mantener un balance entre la Torah y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. ¡Queremos ser de edificación a tu vida! Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por Paypal a la dirección www.paypal.me-mosé-arroyo-mentes. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Alejem. El Señor de los Santos Padre bueno venimos en antes de ti en esta mañana a compartir de tu palabra Señor. Le pido que tú me des el privilegio de compartir de tu palabra para nuestros hermanos y para mí, que nuestros ojos sean abiertos y podamos enfocar nuestra mirada de la manera correcta en la vida que estamos viviendo y tomar las decisiones que tú quieres que tomemos para nosotros. Que podamos confiar en tu justicia y que podamos aprender a sobreponernos a nuestra mentalidad humana con respecto a todo lo que nos pasa a este bebé. En nombre de Yeshua, Amén. Amén. ¿Por qué prosperan los malos? Cuando usted ha estado algún tiempo haciendo esfuerzos grandes en su vida por servirle al Señor, Alejandro, déjame un micrófono cerca a Monti. Hemos estado un tiempo en nuestra vida haciendo un esfuerzo por servir al Señor y por alejarnos de todos los malos hábitos que teníamos antes y tú te esfuerzas y las cosas van de mal en peor y miras para el lado y el que lo hace todo como le da la gana, le salen las cosas mejor. ¿Qué pasa por tu mente? Pues fíjese, este no es un asunto nuevo. Este es un asunto que la Biblia lo trata en un montón de pasajes. Vamos a hablar un poquito de hobby, vamos a cubrir otras cosas, pero ¿por qué prosperan los malos? Y la versión borigua de eso es Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Esa es una de las cosas que hemos estado hablando con Susana. Cuando le daba dolor decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Susana, no hay ninguna explicación de por qué a mí. Dile Señor, dame fuerza, pero no le preguntes por qué a mí. ¿Por qué pasan cosas malas? La verdad es que pasan cosas malas a veces porque no las merecemos y a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que no las merecemos y nos buscamos los problemas. Pero en realidad la maldad en este mundo entró con el pecado y según van pasando los siglos, el pecado va en abundancia y en abundancia y abundancia todo va adorando. Y ya estamos alrededor de las circunstancias que había en los días de Noé. Así que las cosas estaban peores que lo que está ahora antes de Noé y el Señor dijo, no puedo con esta gente, no los puedo mirar para atrás, así que para afuera con todos. Pero en su misericordia dejó un grupito de gente para darnos otra oportunidad, para darnos la oportunidad de llegar hasta el tiempo donde Él mismo se haría hombre para enseñarnos que podemos dejar de lado el pecado y que podemos ser la creación que Él quería que fuéramos desde el principio. Pero piensa por un momento, tenemos a Job, que el pobre hombre sufrió una cantidad de calamidades terribles. Te pregunto, ¿Job era culpable de lo que le pasó? ¿Qué hizo Job para que se le murieran todos los hijos, todo el ganado y todas las cosechas? El libro empieza diciendo que está Dios echándose la de que su hijo Job es como ningún otro justo y sin quejas, no tiene quejas de él. Y Satanás le dice, eso es porque tú le has dado todo lo que quieres. Dado que tú le has dado todo lo que quieres, por eso es que él te sirve. Pero quítale lo que tiene para que tú veas y va a pasar con él. Así que a Job le pasa esta increíble cantidad de calamidades que nosotros no sabríamos si podríamos sobrevivirla, pero con todo y eso de vez en cuando cuando las cosas se ponen bien difíciles, usted y yo decimos estoy viviendo, tú sabes, las pruebas de Job aquí porque esto está increíble. Pero los amigos de Job no estaban allí en el trono del padre cuando hubo esta conversación entre Satanás y el padre. Así que los amigos de Job, que lo querían mucho, vinieron y se sentaron al lado de él con este único plan de decirle, Job, o sea, si a ti te está pasando esto, tiene que ser que tú tienes un pecado oculto. El plan del amigo es decirle, mira a ver qué lo que hiciste para que te puedas arrepentir, para que se arregle la cosa. Y la respuesta de Job es, yo no he hecho nada, yo soy íntegro. Aquí el problema es que Dios es injusto. Nosotros somos diferentes. Cuando andamos por ahí con nuestros hermanos y pierden el trabajo, no nos preguntamos, habrá pecado. Como los discípulos cuando se encontraron un ciego y le preguntaron al maestro, al mesías, ¿pecó él o pecaron sus padres? Porque es que es ciego. A veces no piensan que X y T o fulano de tal estaba en todas esas deudas porque debe haber pecado, debe haber hecho algo mal. Se quedó sin trabajo. Tiene adolescentes rebeldes porque no es un buen cristiano y nunca nos ha enseñado la palabra y por eso sus hijos le salieron así porque no hace lo que tiene que hacer, está en pecado, está fallando. Usted y yo pensamos así frecuentemente. Es más, pensamos así colectivamente. Cuando viene un huracán, el pueblo entero dice, vamos a tirar de rodillas porque ya voy a estar mandando un huracán porque somos pecadores. No es cierto. Pensamos así colectivamente. Cuando pasa algo malo, tiene que ser que hubo un pecado. Y si bien hay cosas que son consecuencias de nuestros pecados, no todo lo que nos pasa hay consecuencias de nuestros pecados. En Habacuc 1.13, el profeta se queja con el Señor y le dice, es muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes destruye el limpio al más justo que él? Le dice, si tú eres tan justo, ¿por qué te quedas quieto cuando el limpio destruye al justo? Jeremías también estaba quejándose con el Señor. Jeremías 12.11 le dice, tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo. Sin embargo, defenderé mi caso ante ti. ¿Por qué prosperan los limpios en todo lo que hacen y les va bien a todos los que son desreales? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienden en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de tu corazón. Y en esta época estamos llenos de gente así. Cuando yo era niña no era tan abierto a hablar de Dios y de bendiciones de Dios y orar en la televisión. Ahora usted puede buscar desde programa a programa de esquina a esquina, no importa la orientación, sexual o la vestimenta o la opinión de la persona que está hablando, todos están hablando de Dios y Diosito bueno, pero cuando uno ve las acciones, tú dices, están hablando de Dios y alegan que van a iglesia, pero Dios no está en ellos porque no están en sus acciones. Están hablando de ellos, pero tú puedes ver las acciones que no son y sin embargo, parece que tienen todo lo que quieren, los trabajos que quieren, el dinero que quieren. ¿Qué? Impresionante, ¿verdad? El salmista, este salmón, no es de David, es de Asaf. 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 Bueno, tireme ahí, vamos a empezar con el salmo 73, versículo 1 al 14. Vamos a escuchar la queja de Asaf. Salmo 73, versículo 1 al 14, dice de la siguiente forma. Ciertamente, es bueno Dios para que Israel pago limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco arrebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los limpios, porque no vienen congojas por su muerte, por su vigor está entero, no pasan trabajo con los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los coronan, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los santos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el ciego y su lengua pasea a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en hominancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Increíble, ese versículo 11, en otra versión dice que los malvados hasta dicen y Dios ¿cómo se va a enterar? De eso no se va a enterar. Dios piensa que pueden salirse con sus acciones sin que nadie se entere ni siquiera Dios. Parte del problema que nosotros tenemos con este asunto es que nosotros tenemos un entendimiento incompleto sobre la justicia de Dios. Como les decía, en Job, los capítulos 4 al 31, que son el grueso del libro, evidencia que los personajes están tratando de entender lo que Yahweh está haciendo en la vida de Job. Los amigos están tratando de probar que Yahweh está castigando a Job por un pecado oculto y Job está tratando de probar su integridad y que dado que él ha sido íntegro, Yahweh está siendo injusto con él. Motileme Job 4 del 1 al 9, vamos a escuchar un poquito de lo que le dice Elis Paz, el temanita que es uno de los amigos de Job que anda diciéndole primero el tremendo, le dice Job tú eres tremendo tipo, así que tiene que ser que el luchito lo hiciste. Job 4 del 1 al 9, yo la vi que ya tengo la versión rentada de Valera que es la más popular y es así, entonces respondió Elis Paz temanita y dijo si probáramos a hablarte te será molesto pero quién podrá detener las palabras y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaban desaban tus palabras y esforzaban las rodillas que le caían más ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te deturbas no es tu temor a Dios tu confianza no es tu esperanza la integridad en tus caminos recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los restos como yo he visto los que hagan iniquidad y siempre en injuria las ciegan perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos Elis Paz le está diciendo Job tú eres este tremendo yo recuerdo todas las cosas brutales que tú has hecho pero a lo mejor te has sobreconfiado y tienes un pecado justo por ahí y entonces Job sigue a defenderse y andan en esta conversación para adelante y para atrás el asunto es que cuando tú analizas el libro de Job la discusión que se está teniendo allí no es sobre la integridad de Job ellos no saben que nosotros sabemos que Job era íntegro pero usted y yo sabemos que Job era íntegro el Señor nos lo dice de antemano antes de presentarnos toda esta explicación y aprovecho para decirles que me llama mucho la atención cuando usted cite la palabra usted sepa de dónde está citando la palabra porque yo me he encontrado en más de una ocasión hay unas cosas de lo más interesante que suenan muy veraces de las que dicen los amigos de Job pero el Señor nos corrige al final si usted va a citar el libro de Job sepa quién está hablando hay varios capítulos que son de los tres amigos hay dos capítulos que son de Job de donde mucha amargura la mayor parte de ellos y después el Padre corrige uno tiene que citar la Biblia con sabiduría usted no puede salir a abrir el libro de Job y el primer versículo que dice allí decirle que la aplica a todo el mundo imagínate que nosotros decidieramos ahora decirle a todo el mundo que si tú no crees que tu integridad puede salvarte como dice aquí desconfía de tu temor de Dios no crees que tu integridad pueda salvarte usted y yo sabemos que nuestra integridad no es suficiente para salvarnos nosotros necesitamos la salvación de uno que sea más íntegro que nosotros es el único que no tuvo ningún tipo de pecado así que el libro de Job es uno de esos libros que hay que tratarlo con conocimiento si usted lo va a utilizar para predicarle a alguien en este momento estamos viendo la situación tal y como está para el Madre ellos han perdido el asunto de la vida real de lo que están discutiendo no se trata de la integridad de Job ellos están discutiendo las políticas de Dios sino la integridad de Job ellos están tratando de decidir si Dios le da el justo lo bueno y si le da al malvado lo malo el acusador declara que la razón que tenemos para adorar a Dios es que Dios bendice los que le sirven o sea si nosotros servimos a Dios Dios nos va a bendecir por eso servimos a Dios esa es la mentalidad general de los amigos acusadores del otro lado Dios nos declara que él por sí mismo es digno de oración y que quienes le servimos a él debemos confiar y podemos confiar en él independientemente de si él nos da beneficios materiales o cuántos de nuestros beneficios materiales no va amarrado a la otra si usted viene al Señor como decimos en el argot evangélico por los panes y los peces está equivocado vamos a empezar porque cuando usted viene a la fe de Yeshua el Mesías usted está viniendo a servir a un maestro que fue crucificado que todos sus seguidores murieron muertes violentas que fueron perseguidos y que hasta la fecha de hoy son perseguidos de maneras atroces en la otra mitad del mundo en esta mitad también en México y en algunos lugares en Sudamérica hay una persecución bien fuerte con algunos tipos de cristianos de quemarles casas y toda la cosa y este y entonces tú dices pues yo voy a hacerme seguidora de Yeshua para que todo me salga bien y ahora no me falte nada como que está perdiendo parte de la información hay un como que te equivocaste como que te equivocaste exacto hay un blogger cristiano bien este gracioso nosotros disfrutamos mucho la palabra de él este caen los herazos y el video que se llama cristianismo sexy y él dice verdad como se habla del cristianismo y estilo concierto y esto y todo bien sexy pero trae toda esta realidad tú sabes el evangelio que está en la biblia no es un evangelio de arrastrar las masas a conciertos y que todo esté feliz y que todo esté bonito es un evangelio de tomar la cruz del mesías y obtener una recompensa mayor que todas las que podemos obtener aquí pero hay que pagar un precio de esfuerzo un precio de perseverancia y si al primer problema tú te echas para atrás de tu fe cristiana de tu fe mesiánica de tu fe en el mesías pues no vas a llegar a ningún lado es más cuando los discípulos estaban con él se metieron en una barca y hubo una tormenta y ellos estaban histéricos y él estaba en el barco y lo despertaron cuando estaban solos él estaba por ahí cerca se metieron en una barca cuando él venía caminando entonces se le metió un miedo hasta los huesos que era un fantasma y los iba a coger o algo y eso era cuando estaban con él en carne y huesos imagínese usted y yo que no lo tenemos en carne y huesos ahora lo tenemos con nosotros todo el tiempo él nos ha dejado su espíritu santo para que en todo momento podamos acudir a su llamada y cuando los discípulos se separaron de él no lo ponían todo el tiempo pero eso es un asunto bien importante pero este pensamiento se le llama uno de los nombres que se dan el principio de retribución y el principio de retribución presenta que los malvados sufren y los justos prosperan puesto de otra manera si una persona está bien y sus negocios están bien y su casa está bien y sus hijos no están rebeldes y su matrimonio no es pelea esa persona tiene que ser una persona y si una persona está sufriendo y se quedó sin trabajo y se quedó sin casa y le cancelaron el subsidio y va a estar y no tiene ni la aprobaron la tarjeta de la familia siquiera o lo que sea o tiene que esperar dos meses por ella pues esa persona tiene que estar mal y esta es una mentalidad bien arraigada en la iglesia moderna y por eso vamos a hablar de ella en esta mañana una de las razones por que esta mentalidad está arraigada en la iglesia moderna es porque la Biblia parece darnos y es para eso hay ciertas bases bíblicas que podemos aplicar el principio de retribución el Salmo 55.22 dice echa tu carga sobre el Señor y el que sostendrá jamás dejará caído al justo Proverbios 10.9 dice quien se conduce con integridad anda seguro quien anda en malos pasos será descubierto Proverbios 11.19 dice como la justicia conduce a la vida así el que sigue el mal lo hace para su muerte y Gálaga 6.9 dice no se engañen Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso mismo cosechará parte del asunto es la palabra no se contradice todos esos versos son ciertos el Señor si retribuye a cada uno lo que se merece lo que pasa es que las cosas no son como nosotros las vemos o como nosotros no las imaginamos y algunas veces esta retribución va a ir a la hora de la muerte donde ellos van a cosechar la muerte que sembraron pero entonces tú que estás aquí mirando desde acá todos los sacrificios que tú estás haciendo por el Señor y por ser una buena persona y tú rindes la planilla y no reportas ni un peso de menos pero tú conoces a fuladito de tal que tiene ese negocio que hace tantos miles de dólares y tú sabes que hay una cantidad que no las pasa por la ADH para que no salgan en el reporte del crimen entonces esa no las reportas y tú estás acá como que ¿y por qué sigue teniendo esa voz y sigue haciendo trampa y todo está bien y Dios no hace nada? la justicia no nos toca impartirlo a nosotros a nosotros nos toca vivir donde estamos y dejar de juzgar a los demás vivir donde estamos y dejar de juzgar a los demás y ahora que utilice esta palabra juzgar quiero aclarar algo muchas veces los creyentes hablan de que no juzgue para que no sea juzgado y si usted lee la palabra hay varias partes donde le enseña a usted a juzgar el asunto es por qué tú vas a juzgar uno no juzga para condenar porque ese no es tu asunto usted se tiene que constantemente juzgar a usted mismo para que pueda encontrar sus errores y mejorar pero cuando usted se ve la necesidad de juzgar a otra persona tiene que ser con un corazón de amor para encontrar las palabras dulces para ayudar a la persona a corregirse cuando vemos las cosas que pasan con los malos mucha gente se desanima si usted mira Coral del Norte tienen una dinastía de dictadores desde 1948 Kim II Sun estuvo 46 años Kim Jong II 17 años y el actual está desde el 2012 2011-2012 y el Coral del Sur es el país donde hay mayor persecución de los creyentes donde hay una cantidad increíble de violaciones a los derechos humanos donde la gente se está muriendo de hambre mientras los gobernantes viven en opulencia y sin embargo eso está pasando usted diría que después de todos esos años ya el señor hubiese hecho a esos gobernantes pagar y ya están acá en pruebas que alejan esa gente no sabemos por qué el señor permite que algunos malos prosperen y prosperen muchísimo pero es que se enoje así los amigos de Job estaban enfocados en que Yahweh imparta la justicia inmediatamente y la justicia de Dios él imparte como ellos lo creen y Job se da cuenta que a creencia de sus amigos no se ajusta en la vida él está consciente de que ha sido íntegro pero como quiera le han pasado todas estas cosas malas así que la primera excepción al principio de retribución es que los malos pueden prosperar y eso es fácil de ver en todas partes es fácil de ver que hay malos que prosperan la otra excepción es que los justos pueden sufrir y vemos a José que estuvo 13 años desde que lo vendieron como esclavo sus propios hermanos mientras más tiempo uno le le dedique a pensar la dimensión humana de la vida de José uno puede imaginarse el sufrimiento tan profundo José era un hijo muy amado y muy mirado y de momento fue traicionado por las personas que él amaba y que él pensaba que lo amaban a él y estuvo 13 años pasando de sitio en sitio y cada vez que él se esforzaba por bien que lo había hecho otro problema y allá en la cárcel ayudó a aquello todo y después tuvo también un montón de tiempo más a pesar de eso y donde él caía en medio de situaciones realmente adversas él siguió para adelante él dijo bueno esto es donde estoy aquí es que tengo que echar para adelante José vio el fruto de su sufrimiento Job nunca supo cuál fue el propósito de Yahweh para su sufrimiento y usted y yo sabemos que él fue para enseñarnos a nosotros entre otras cosas Yeshua sufrió increíblemente pero si no hubiese sufrido eso nosotros no hubiésemos podido ser salvos y en tiempos más modernos hay muchos creyentes que sufren no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Richard Wernberg y Richard Wernberg es un pastor de siempre que me olvidé el país era de Polonia o Rumanía de Rumanía de Rumanía era un pastor de Rumanía que cuando vino la persecución de los rusos se establecieron en el dominio de Rumanía establecieron una iglesia sin poder del Estado y todos los creyentes que permanecieron reuniéndose en la iglesia subterránea pues eran perseguidos y un hombre fue llevado a una cárcel porque no hice año siendo de esos años no sabía exactamente dónde estaba a su esposa se le metieron en la casa y después se la llevaron a un campo de trabajo donde también por poco se muere y estuvo 14 años presa y después de esos 14 años el señor abrió una puerta increíble y unos misioneros de Estados Unidos pagaron para sacarlo del país y lo sacaron a ella y a la esposa y lo trajeron a Estados Unidos y hoy en día existe una organización BOM Voice of the Martyrs que fue iniciada por Richard Womberg y que le da la oportunidad a cientos de miles de personas de saber lo que no sabíamos sobre el sufrimiento que viven nuestros hermanos en otras partes del mundo le animo que vaya al website y también se suscriba ellos te envían una revista mensual con historias de personas que tú realmente lo que vas a ver me botaron de mi casa mi suegro me persiguió con un palo me dejó en el hospital me quemaron la casa y perdí todo eso y no lo he recuperado pero yo sigo sirviéndole el señor hay una película que vale la pena verla la vimos los otros días la historia de Richard Womberg es muy impresionante es bien impresionante cuando Tulete fue los testimonios al final se ha acordado de un par de capítulos de la Biblia a ver no había visto el sol en 14 años cada vez que predicaban él dice que tenía un acuerdo con los guardias él le predicaba a los compañeros en la celda el guardia venía le daba una paliza y cuando es regresa a veces ella predica y estuvo muchos de esos años en confinamiento solitario una situación bien increíble de creer el señor le preservó la vida muchos de sus compañeros murieron allí el señor le preservó la vida y hubo uno de los compañeros que le mataron el hijo ¿verdad? tratando de que negara el señor uno de los compañeros en la cárcel y no lo veo el hijo le decía no lo nieguen no lo nieguen es mejor que ella me muera es una situación bien impresionante ¿cuánto se puede llegar a amar al señor? ¿cuánto se puede llegar a amar al señor? ahora este principio de retribución vamos a tener el capítulo 73 del libro de salmos vamos a escuchar que descubre el salmista después él se quejó de toda esta situación escuchamos la queja ellos hacen lo que les da la gana y siguen prosperando tú sabes están en las papas lo podemos leer completo vamos a leerlo completo comenzamos en el verso 10 por eso Dios hará volver a su pueblo aquí ya habíamos leído ese ese día desde el 15 en adelante si dijera yo hablaré como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertares nos perecerás su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada tanto el pedallón que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien te voy yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre he aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Yahweh el Señor mi esperanza para contar todas todas tus obras amén también una realidad es que lo que nosotros no vemos de los malos que prosperan muchos de ellos están en una desolación y en sufrimiento increíble y frecuentemente vemos cuando explota ¿verdad? vemos cuando actores que uno realmente admira su trabajo como digamos Robin Williams termina asesinándose personas impresionantemente llenas de dones como este Whitney Houston también termina básicamente suicidándose una serie de situaciones y Whitney se alejó Whitney había crecido en la iglesia y ya sabía dónde tenía que volver mucha gente piensa que yo me cojo un prequisito de la iglesia y después regreso y la verdad que tú no sabes cuánto te va a amarrar el enemigo tú lo que sí sabes es que cuando tú hacías tu casa limpia vienen siete peores que los que estaban antes así que lo que había pasado en ti antes de que tú te convertiste cuando te apartaste eres siete veces peor eres siete veces peor si vas a poder librarte de esa más adelante solo el señor lo sabe el asunto es que uno tiene que tomar esa en consideración tantas personas que piensan cuando yo me estoy muriendo y estoy agonizando y le pido perdón al señor y qué tal si el señor estima que no te estás arrepintiendo de todo el corazón y no te sirvió como yo no sabemos no sabemos y a la hora qué tal si te atropiezas te atropellan y no tienen la oportunidad o si te pasa como mi mamá que a todas luces era una mujer este joven y saludable de 48 años se acostó a dormir y no se levantó lo único que se había había hecho una sangría en la fábrica y había tratado de donar la sangre y le hicieron las pruebas cualitativas le dijeron tener la hemoglobina bajita no puedes pero Cecilia anda con la hemoglobina en 8 y en 9 toda la vida y está más bien cuán bajita estaba la hemoglobina de la misma y no lo sabemos porque eso fue el lunes martes se consiguió una orden para hacerse un laboratorio y la madrugada del miércoles de martes para miércoles se fue en su suelo con el único consuelo que tiene la familia que sabemos que descansa para resucitar ante el mesías y que se fue durmiendo y como yo pienso que los muertos no sienten nada pues desde mi perspectiva ella cerró los ojos cuando se acostó a dormir y cuando sus ojos se han abierto nuevamente se va a encontrar con el padre pero no lo sé no nos hubiese a poder imaginar en un millón de años que eso iba a pasar con ella esa es mi madrastra que es mi mamá mi mamá biológica se fue a operar esa por lo menos sabíamos que estaba en peligro de que le pasara algo y falleció unos pocos días después de unas complicaciones estando todavía en el hospital no sabemos no sabemos cuando nos toca hay gente que se tropieza de los propios pies en la acera y se mueren y hay gente que se cae de paracaídas a 100 mil pies y de alguna manera sobrevivimos no lo sabemos ¿verdad? así que las decisiones las tenemos que tomar cuando sabemos lo que hay ahora en este momento tú sabes que estás vivo en este momento es que uno toma decisiones volviendo al principio de la retribución el principio de la retribución es lo que le da paso al evangelio de la prosperidad podríamos decir que es algo que se habla mucho en la iglesia moderna el evangelio de la prosperidad básicamente lo que se abre a las personas es que Dios siempre quiere bendecirte en esta vida y que quiere bendecirte ahora mismo que es muy posible que todos los cristianos puedan experimentar éxitos financieros y que caminen en medio de bendiciones materiales y que todo lo que tú necesitas para hacer eso real en tu vida es el poder de tu fe si tú lo crees tú lo vas a recibir y por otro lado si estás experimentando dolor y sufrimiento como problemas de salud falta de trabajo un trabajo que no tiene un suelo suficiente si te ves obligado a guiar un carro viejo o a coger el agua o el carro público o pon con el vecino eso es culpa tuya Dios quiere darte un carro nuevo una casa buena buena salud un trabajo que cubra tus necesidades y te sobre así que como Dios quiere todo lo bueno para ti si tú no lo estás experimentando tú lo que necesitas es tener una fe más fuerte y eso es lo que tienes que hacer para poder experimentar tu mejor vida ahora suena tan chévere gana tanto fanático y aunque el señor y aunque el señor quiere lo mejor para tu vida la definición de Yahweh de lo mejor para mi vida dista mucho de mi definición para mi vida la definición de Yahweh de lo que es mejor para mi vida dista mucho mucho de lo que es de lo que es mi definición si José allá caminando desde Canaán hasta Egipto por el camino amasado de los brazos hubiese ido por todo el camino diciendo yo lo creo yo lo creo yo lo creo que voy a ser dueño de los caminos que están ahí adelante que me están acercando difícilmente hubiese podido alcanzar la posición de gobierno porque lo que le ganó a José la posición de gobierno fue que cuando el señor permitió que él pasara por esa cantidad de sufrimientos inimaginables que por más que usted y yo nos sentemos y lo tratemos de imaginar estoy segura que nos quedamos cortos especialmente que nada más con la tecnología que nosotros tenemos ahora nosotros no podemos vivir sin ella imagínese sin ella y en esclavitud si la actitud de José no hubiese sido pues tú me estás vintes hasta aquí te voy a hacer lo mejor que pueda dentro de donde estoy nunca hubiese llegado al palacio nunca hubiese llegado al palacio que mucho tuvo que pasar para poder llegar al palacio 13 años no es un año no es como que tú le has que espérate 6 meses el señor te va a proveer el carro que tú necesitas espérate 6 meses vas a ser gerente de la compañía espérate un añito y vas a tener la compañía tuya propia y te vas a poder yate por aquí del mundo mis planes para mí y no son los planes del señor para mí la palabra nos habla de eso constantemente nos habla de que pedimos lo que no necesitamos y que pedimos mal y que tenemos que aprender a pedir que el señor haga su voluntad en nosotros pero cuando el señor haga su voluntad en nosotros tenemos que aceptarla y trabajar en ella donde tú estás donde tú estás y que puedes hacer donde estás como es la mejor manera de servir al señor donde tú estás cuando hablamos de este evangelio de prosperidad hablamos mucho de fe tú tienes que tener fe tú tienes que creerlo y este es el punto clave del asunto cuando usted habla de fe la sociedad moderna habla de creencia de tener un concepto mental de que algo va a pasar creer de eso el asunto de la fe se vuelve tan trivial que las personas que creen que piensan que entienden que confían en que tener fe es suficiente anda todo el tiempo temblando de ay a lo mejor lo dude por un momento que el señor me va a dar la bendición y por eso no me ha dado y anda no no en victoria en victoria no te he costado papá dar la compra pero no me atrevo a decírtelo porque si te lo digo estoy confesando derrota tú sabes a lo mejor tú me puedes dar que sea un bollo de pan si no tienes mucho pero me resuelve para eso de hoy pero yo no puedo decir que estoy sin compra porque tengo que decir que estoy en victoria porque yo tengo que seguir declarando mi victoria y todo lo que el señor me va a dar la palabra fe es la palabra en una en una y en una no nos habla de una creencia ciega y sin base en una nos habla de espidelidad por la fe Abraham cogió a Isaac y lo amarró encima de un montón de leña y le iba a pegar suelo porque iba por todo el camino diciendo yo sé que esto no está pasando yo sé que esto no está pasando yo sé que lo que pasa no porque habrá había visto la mano de lado en su vida y se había nacido y se había puesto tan bonita que cuando caminaba con ella por ahí le decía la gente que era su hermana porque pensaba que le iban a matar a él para quedarse con ella un montón de problemas que se metió por estar diciendo mentiras era una mentira de omisión considerable él no era eso no era era confianza cuando tú tienes fe en el Señor cuando tú tienes en un lado tú tienes confianza tú tienes fidelidad tú tienes obediencia y el padre le dijo mira Abraham yo te prometí yo te cumplí y ahora te lo estoy pidiendo de reo y el dolor que Abraham habrá experimentado tiene que ser de unas proporciones increíbles porque él sabía que ninguno de los demás hijos contaban para la otra promesa que el Señor le había hecho pero el asunto de Abraham no era que él estaba haciendo las cosas por él él estaba haciendo las cosas porque él sabía que él tenía que cumplir con el Señor para que la bendición que fuera pudiera llegar así que por fidelidad Abraham hizo que el muchacho cargara la leña él mismo y cargó con el cuchillo lo amarró que el muchacho se tiene que dejar amarrar pero ese muchacho fácilmente para la verdad que se estima que debe haber tenido tendría más fuerza que el padre fácilmente así que el muchacho entró probablemente en el proceso de ser este fiel y en obediencia hizo tú me dijiste que lo hiciera esto a mí no me hace sentido ni por nada del mundo tú sabes tres pepinos pero aquí va y cuando el Señor vio que Abraham estaba dispuesto a entregarle lo más preciado para él lo más preciado de Abraham él estaba dispuesto a devolvérselo a Dios porque Dios era más preciado que lo más preciado por la fe Abraham voy a sacrificar Isaac porque Isaac era lo más preciado para él en la tierra pero Yahweh era más preciado que Isaac y eso es fe tu fe es encontrar la manera de que Yahweh sea más preciado para ti que todo y en la medida que Yahweh es más preciado para ti que todo lo demás él te va a llevar donde tú tienes que estar que puede ser a que te consigas un yate no parece que sea un yate que uses para ganar alma pero podría ser pero no necesariamente a lo mejor tu lugar es en esa oficinita de gobierno o en esa tienda ministrando con testimonio y con palabra a tus compañeros de trabajo y a tus clientes enseñándole al resto del mundo que en medio de la dificultad se puede servir a un yo y se puede ser feliz en la tribulación yo no me puedo imaginar a José llorando todo el camino hasta Egipto no me puedo imaginar a José frustrado en una esquina en la casa de Potifar si hubiese tenido ese tipo de actitud la esposa de Potifar ni lo hubiese mirado él tenía una actitud de que estaba en victoria en medio de la esclavitud no me lo imagino llorando en la casa el que enderezó y la puso a funcionar mejor de lo que nunca había funcionado en medio de las circunstancias más terribles él estaba alabando a Dios y aprendiendo a servir así como Silas y Pablo con dolores en todas las coyunturas del cuerpo amarrados en aquel cepo en vez de estar llorando porque estaban adoloridos y no podían ni sentir los pies probablemente ya no está quieto demasiado tiempo 70 meses y eso duele horrible lo que hicieron fue cantar al Señor tú nos trajiste aquí pues aquí vamos a cantar y esa canción trajo liberación cuando nosotros nos alegramos en el medio de la tristeza no es que te alegres de tu tristeza es que si estás en la tristeza y en el sufrimiento digas Señor ayúdame contra la madre se da alegre aquí las cosas cambian la semana pasada estábamos hablando de eso cuando yo tengo una actitud de agradecimiento por lo que tengo y dejo de vivir pensando en lo que me falta mi vida cambia mi vida cambia yo quisiera que mis hijos hicieran aquí oye cosas y se comportaran de aquí oye manera no puedo andar en mi vida pensando lo que no he logrado que ellos hagan aunque el completo de mi vida sea dirigirlos a ellos porque eso es lo que yo hago 24 horas al día yo tengo que estar feliz de que tengo 5 hijos y estar vivo con los problemas que traigan y los que no traigan cuántas personas han perdido un hijo cuántas personas han ayudado tener un hijo y el Señor no se los ha dado y yo me los regaló así como vamos a cerrar unos cuantos ahí era como que el último estábamos en esta casa viviendo y estábamos durmiendo en el piso habíamos perdido nuestra casa estábamos sin trabajo no teníamos carro y estábamos durmiendo el matrimonio en el piso y la casa estaba entre ese cuarto y mírelo imagínese que toda la casa en estas condiciones boquete en el piso antes de que Isaac naciera cuando Isaac nació la semana que Isaac nació teníamos que brincar como el espacio de dos losetas en todo el puerto para subirnos a la cama porque el pastor sacó las tablas porque antes de eso nos habíamos ido por las tablas a cada rato y estábamos lleno de muertos hasta la cadera porque pisábamos una tabla que estaba floja y nos íbamos así que determinó que el boquete era más fácil de evitar que saber cuál era la tabla que estaba dañada y la semana que él nació aparecieron los chavos para arreglar el piso al final al final y todas las cosas de ese bebé no compramos ninguna lo único que yo le compré a ese bebé fue una ropa de bebé y la compré sin dinero porque mi papá me regaló una blusa que no me sirvió y fui a cambiar de cifani y le compré la ropa de bebé que yo quería comprarle porque yo le quería escoger algo lo único hay un cursito en 15 pesos en el servicio no había nada de dinero pero esa noche la semana que yo me sospechaba que estaba embarazada hasta que me hice la prueba y aquella noche que no dormí después que me hice la prueba y después le cuento un montón de conversaciones extrañas y graciosas que tuvimos alrededor de ese bebé que yo me acosté en aquel madre mirando el techo y decía señor tú nos estás mirando nosotras estamos sin casa nosotros estamos durmiendo en el piso a duras penas acabamos de sacar los perros que vivían alrededor de nosotros para el patio y todavía estamos compartiendo la mitad del espacio con ellos no tenemos dinero no sabemos cómo vamos a mantener a los otros cuadritos no vamos a mandar a los otros bebé estábamos gritando los bebés obviamente y el señor me dio paz y después le habló a mi esposo y le dijo yo te voy a probar y después cuando yo le dije a mi esposo que tuvo como dos días sin aprender el tema en lo que él hacía la paz es con Dios vino donde me dijo el señor me dice que nos va a probar me dice que me va a dar fuerza y me va a dar sanidad y le vamos a poner Isaac Ben Yosef a este niño todos los temas tienen nombres en español Isaac Ben Yosef le vamos a poner Isaac porque hay que reírse cuando el señor te mira en circunstancias que no hacen sentido para nada y como quiera te da lo que tú nunca tuvieses imaginado hay que reírse de lo absurdo que resulta y de la alegría que el señor va a añadir y Isaac ha traído una alegría increíble a la casa todos sus hermanos realmente lo atestiguan a pesar de que lo vuelve loco y todas esas cosas todo el mundo atestigua de la alegría que Isaac ha traído a la casa y Ben Yosef Ben significa hijo y Yosef significa el que añadirá también es el nombre de mi esposo señora José nos vamos a reír con este hijo el Dios que nos va a añadir que nos han faltado cosas después que da su Isaac nos han faltado cosas pero el señor no nos ha dejado en ningún momento el señor no nos ha dejado en ningún momento no sabemos cuál es el plan del señor sabemos que tenemos que permanecer donde estamos vamos a compartir un poquito más sobre este tema acompáñame a Ecclesiastes capítulo 7 y Ecclesiastes tenemos a Salomón tratando el mismo tema el tema de los pecadores que prosperan Ecclesiastes 7 versículo 15 todo esto he observado en los días de mi vanidad hay justos que perecen en su justicia y hay pecadores que en su maldad alargan sus días obviamente el pensamiento que viene esto no es justo ¿verdad que no es justo? y cuando golpearon al Mesías y lo crucificaron puede haber sido nada más que bueno y generoso con todo el mundo ¿o es justo que lo lastigaran y que lo golpearan? no fue justo ¿o es justo que convocaran medio San Medrín desviado para hacerle un juicio ajeglado? ¿fue justo? no fue justo ¿fue justo que Pilato teniendo la posibilidad de exonerarlo decidiera no involucrarse en el asunto? ¿fue justo? no fue justo pero si no hubiese pasado todo eso usted y yo pudiéramos ser salvos si José no hubiese sido latigado como esclavo difamado por la esposa de Potifar y encarcelado en una cárcel afectuosa allá en Egipto hubiese podido llegar al palacio y el pueblo de Israel hubiese sobrevivido a la hambruna el pueblo de Israel hubiese sobrevivido a la hambruna José vio el resultado y Job no lo vio eso significa que a veces tú podrás ver el fruto de tu sufrimiento y de tu fidelidad en medio del sufrimiento más que todo y puede ser que no lo veas igual el trabajo es el mismo hay que ser fiel en medio del sufrimiento Abraham vio muy poco la promesa de la descendencia como las estrellas de los cielos el no la vio pero él hizo su parte siendo fiel en medio de las circunstancias que le tocaron la realidad es que este mundo no está bajo el gobierno de nuestros mesías sino dominado por el pecado vamos a escuchar algunos consejos en el que se este monte el 16 16 dice no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso porque habrás de destruirte mira esto es bien importante a veces usted quiere cogerir a las personas y no necesariamente no se trata de que tú vayas a ser destruido por hablarle mal a alguien se trata de que estás saboteando la oportunidad de ser escuchado si tú sales por la calle y cada vez que alguien dice Jesús tú le dices no digas eso es que si Jesús de verdad no te van a escuchar tú tienes que saber a quién le hablas y cómo le explicas tienes que abrir la oportunidad de ser escuchado uno de los problemas que hay en mi familia con respecto al Shabbat es que fueron juzgados por personas que dado que tenían el privilegio de haber entendido la importancia de celebrar el Shabbat lo miraban por encima del hombro tú vale que ese domingo tú no guardas el Shabbat tú eres menos santo que yo y a lo mejor no se lo dijeron de frente pero es fácil que te hagan entender que se consideran más santo que tú tú no puedes pensar que eres más santo que nadie ninguno somos más santo que nadie si tú eres más santo que todos me imagino que estarás dispuesto a que te conecten un chip y un cable en el cerebro y podamos pasar en película todos los pensamientos de un día todos los pensamientos de un día incluyendo cuando pasó aquella mujer o aquel hombre por el fue gente y se te fue el pensamiento levemente o a lo mejor algún rato que hayas entretenido algún pensamiento de lujuria o los pensamientos de enojo o cada vez que quieres decirle es que oyes malas palabras a tu jefe a tu vecino o al perro a veces nos alejamos de cosas tan triviales de cosas tan triviales o las veces que que dejas que el enemigo te ponga pensamientos de muerte en tu vida y los alimentas también quisieras que vieran eso ninguna más santo que otra no nos podemos comportar así porque estás condenando a una persona no con tus palabras con tus acciones estás cerrando la capacidad de esa persona de que sus ojos sean abiertos ese es uno de los problemas grandes que hay con predicar el evangelio en Puerto Rico algunas denominaciones se dedicaron a señalar a las personas en sus acciones y no hablarles de salvación yo no puedo llegar donde una muchacha que anda prácticamente en bikini en la plaza a hablarle de por qué ella no se debe de vestir así yo tengo que hablarle de que ella necesita salvación y cuando ella acepta a Yeshua como su salvador entonces con mucho amor y mucho respeto la puedo enseñar que su cuerpo es algo preciado que ella no debe de exhibirlo yo no puedo ir donde una comunidad o donde una persona homosexual y decirle Dios odia a los homosexuales porque eso no es verdad Dios ama a todas las personas usted tiene que hablarle a esa persona de salvación como le hablas al adultero como le hablas a los que están viviendo en concubinato o como le hablas al tecato en la calle Dios te salva y después por la fuerza de Dios tienes que hacer unos cambios no te puedes quedar en donde estabas pero eso es igual para todos lo que pasa es que hay ciertas personas en la sociedad que nosotros los buscamos peores que otros si le vas a predicar a un homosexual le hablas de su sexualidad y no le hablas de la salvación de Jesucristo pero si le hablas al compañero de trabajo que tú sabes que almuerza con una compañera que no es la esposa de todos los días y tú te imaginas que tienen algo raro tú no llegas diciéndole tú tienes que romper eso que tú tienes ahí con la secretaria tú le hablas de salvación y Dios que después pregó eso tenemos que amar a las personas si tú amas a las personas tú le pides al Señor suavidad en las palabras y no estoy hablando de tolerar y aceptar y embrace el pecado estoy hablando de amar a las personas y con respeto enseñarles donde crees exactamente lo mismo con los principios que estamos aprendiendo de la Torah si yo le hablo a alguien del Shabbat si yo le hablo a alguien de las fiestas y hay una resistencia tengo que dar unos pasos para atrás y hablar de un punto en el que podamos acordar para que podamos para que Él pueda sentir que yo me merezco escucharme puede ser que tome mucho tiempo yo le digo a todo el mundo que cuando el corazón está listo lo entienden hay ciertas revelaciones como una para nosotros fue bien importante cuando aprendimos sobre el nombre de Dios y el poder que hay en el nombre de Yahweh y después lo fuimos a compartir con amigos creyentes y algo como que que es chévere pero tú sabes que no están sintiendo esa explosión de las neuronas y tengo otras amistades que como este Gloria hay muchos temas que el Señor estaba inquietando a Gloria y cuando hablamos con ella nosotros vemos la misma emoción que nosotros experimentamos cuando esas verdades fueron reveladas en nuestra vida cuando el corazón está listo llega Susana vivía aquí con nosotros y nosotros la dejamos tranquilita le establecimos un mínimo de cosas que no queríamos que le dieran y de ciertas comidas que no queríamos que se las dieran mínimo y cuando el tiempo fue pasando y ella fue escuchando algunas cosas que dijimos ella preguntó cuando ella preguntó se le habló y el Señor hizo todo el trabajo eso nosotros no la llamamos la invitamos para alguna actividad especial para que vieran a los nenes cuando nos fueron a instalar para que nos acompañara pero presión cero cero presión cuando el corazón está listo el mensaje llega así que no podemos tratar de empujarlo a las malas necesitamos no sabotearnos la oportunidad de ser escuchados no podemos meterle a la gente por la Biblia por la cabeza en Mateo 23 dice como tenemos que comportarnos opuestos a los pariseos mira dice así que todos los que les digan háganlo y guárdenlo pero no hagan según sus obras porque ellos dicen y no hacen a tan largas pesadas y difíciles de llevar tú le dices primero cómo tiene que cambiar y después le hablan de salvación eso no funciona así el orden está invertido y las ponen sobre los hombres entre los hombres pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres ellos ensanchan sus filasterias y alargan los flecos de sus mantos o sea se visten de tal manera que te parezcan más santo que nadie el talit más grande que todo el chofal que llega hasta la puerta la falda que te arrastra por el piso para que no se vean ni siquiera los delitos de los pies aman a los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sigas en la sinagora donde todo el mundo lo peca las salutaciones en las plazas y ser llamados por los nombres de la vida pero dice el mesías son palabras de yeshúa porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido si yo miro por encima de mi hombro a mi hermano que no creo que yo o que le falta revelación y yo soy más santa que él voy a ser humillada hay de ustedes equivas y fariseos hipócritas porque si es en el reino de los cielos delante de los hombres pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando Monti vamos a seguir en la iglesia el versículo 17 no hagas mucho mal ni seas insensato porque habrás de morir antes de tu tiempo bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mal porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo la sabiduría fortalece al sabio más que bien poderoso que haya en una ciudad y el 20 o hasta el 19 si el 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque amén nos habla de sabiduría cuando nosotros tenemos sabiduría nos sirve más que 10 consejeros para el gobierno tener sabiduría y utilizarla tener sabiduría y utilizarla es mejor que tener un ejército y el versículo 20 es sumamente importante hace eco Romano 23 hace eco por cuanto a todos pecados están destituidos de la gloria de Dios no hay bueno ni uno solo bueno y sigue del 21 al 24 por favor tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces todas estas cosas provee con sabiduría diciendo seré sabio pero la sabiduría se alejó de mí lejos está lo que fue y lo muy profundo quien lo hallará me volví y fijé mi corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error el 24 dice todo lo que existe es muy difícil de comprender y entenderlo está fuera de mi alcance y ese es el punto final con este asunto de que si los malos prosperan y los buenos sufren la verdad es que hay mucho de eso que nosotros no entendemos y nuestro lugar es ser fieles en medio de eso el salmo 37 nos da unos consejitos de como vivir en medio de estas circunstancias me voy a acompañar el salmo 37 del 1 al 9 salmo 37 del 1 al 9 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Yahweh y haces bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate asimismo en Yahweh y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Yahweh tu camino y confía en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio entre Yahweh y espera en él no te alteres con motivo de que prosperen su camino porque el hombre que hace mal por el hombre que hace maldades deja la ira desecha el león no te existes en manera alguna de hacerlo mal porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Yahweh ellos heredarán la tierra amén así que el salmista nos aconseja no tengas envidia ellos serán pronto cortados tú lo veas o no confía en Yahweh es el bien deleítate disfruta tu vida de creyente encomienda a llevar tu camino como hicieron José y Wurmbach en medio de las circunstancias buenas como este en las buenas y en las malas confía en él que eres el que va a ser espera en él no te enojes no te aire porque lo que esperan en Yahweh le darán la tierra independientemente de lo que declaren muchos predicadores Dios no siempre desea que sus hijos caminen en prosperidad ahora mismo por lo menos en prosperidad material el Señor siempre quiere que tu alma prospere y en muchas ocasiones si tú si no te faltara la prosperidad material no prosperaría tu hermano muchas veces nos acomodamos cuando no tienes deudas de nada ahora mismo cuando nadie está enfermo ahora menos y dejen menos la Biblia la verdad de la palabra Dios es verdad independientemente donde la gente viva tú no le puedes ir a decir a un creyente en Haití que es el país más pobre de todo el hemisferio oeste que la choza en la que ellos viven es porque no tiene suficiente fe que lo que tiene que hacer es declarar que el Señor le va a dar una mansión eso va a pasar tú no puedes ir donde un pastor preso allá en Corea o en Nepal y decirle tú estás preso ahí porque quieres porque Dios no quiere que tú pases ni un día más en las rejas en condiciones terribles así que es culpa tuya y si tienes suficiente fe Dios te va a librar vayan al website de Bon es bien impresionante y aunque me causa mucho sufrimiento cuando escucho ver las historias también me causa la necesidad de fortalecer mi fe agradecer lo que tengo y orar por estos hermanos que demuestran el tipo de fe que yo necesito para evitar los errores que promueven cuando se enseña la prosperidad es necesario una base sólida de la palabra solo conociendo la verdad sólida de Dios podemos arreglar los errores nuestros corazones son bien fáciles de engañar nuestro corazón siempre quiere el placer y si andamos dejándonos llevar por el corazón de nosotros vamos a ir detrás del placer y muchas veces nos vamos a alejar la mayoría probablemente de la prosperidad del Señor verdadera para nuestra vida necesitamos una fe una fidelidad mayor déjenme contarles leerles esta anécdota anécdota en los días en que Theodore Roosevelt era presidente de Estados Unidos él con un grupo bastante grande de asociados habían estado en un viaje de casa salvaje en África y estaba en un barco que regresaba a Estados Unidos y también a bordo de ese barco había una pareja de misioneros ancianos que habían servido en una sección remota de África por muchos años en condiciones extremadamente primitivas y difíciles habían lidiado con enfermedades y peligros regularmente pero ahí era donde Dios lo había llamado a servir y habían sido fieles pero ahora ya se habían retirado y regresaban a los de Estados Unidos a su tierra natal debido a sus limitados recursos financieros sólo pudieron permitirse una pequeña cabina en el barco muy humildemente amueblada y se dieron cuenta que el presidente y todos sus éxitos viajaban con todo lujo durante todo el crucero luego cuando el barco atracó el presidente y sus camaradas recibieron una entusiasta bienvenida incluyendo una banda musical una multitud de dignatarios una multitud que los vitoreaban y después que el presidente y su grupo abandonó el local y la multitud se dispersó el viejo misionero y su esposa bajaron por la pasarela y no había nadie para recibirlo encontraron una pequeña habitación de hotel barata para pasar la noche antes de comenzar su viaje la mañana siguiente hacia el lugar donde vivirían durante ese día el misionero le dijo a su esposa hemos tratado de ser fieles y no me parece correcto que nuestro regreso a casa sea así ella le dijo voy a dar un paseo y mientras estoy fuera espero que pases algún tiempo con Dios simplemente cuéntale sobre tus pesares y pídele que levante esa caiga de desánimo cuando ella regresó el viejo desplandor estaba en el rostro de su esposo y supo que él había obtenido la victoria y ella le dijo hablaste con el señor mientras yo no estaba y él le dijo sí simplemente dejame mi corazón y le dije que no parecía justo que hiciéramos nuestro mejor esfuerzo para servirle todos estos años solo para tener este tipo de regreso a casa tan decepcionante y luego fue casi como si el señor me hablara en voz alta y me dijera hijo mío aún no has llegado a casa aún no has llegado a casa y esta vida el sufrimiento a menudo le llega a los justos y la prosperidad a los malvados pero el creyente tiene el señor dentro de su corazón para que te fortalezca para que te guíe para que te consuele el creyente tenemos un sentido de propósito y somos capaces a través del poder milagroso de Dios encontrar gozo en la vida incluso en los momentos más dolorosos el creyente con el poder de Dios tenemos la capacidad milagrosa de encontrar el gozo en la vida en medio de los momentos más dolorosos el incrédulo sin embargo tiene un vacío interior que ninguna cantidad de éxito material o una vida elevada la puede llenar y el creyente tiene la promesa de la vida eterna con el señor cuando morimos mientras que el nico el incrédulo enfrenta una eternidad de castigo Juan maravillosa en nuestra recorrega tu ciudadanía no es de Puerto Rico aunque yo apoyo todo el movimiento de amar la tierra donde uno vive eso se debe de hacer pero yo no soy primero puertorriqueña yo soy primero yo soy primero de la Nueva Jerusalén yo soy ciudadana del reino de Yeshua de la Nueva Jerusalén esta no es mi casa este es un camino hasta un final glorioso que el señor tiene para mí y si yo soy fiel si yo tengo en una si yo tengo fe en medio de todo lo difícil y de todo lo fácil entonces voy a poder alcanzar la meta vamos a poner otro tema esta es la traducción de la letra de un verso de una canción en inglés aunque a veces las sombras se cierren sobre el camino y los dolores puedan venir a llamarnos a casa nuestro precioso redentor pagará cada trabajo vale la pena servir a Yeshua todos los días cuántos de ustedes pueden decir vale la pena servir a Yeshua todos los días vale la pena servir a Yeshua todos los días bendito eres Padre Eterno Señor nuestro Señor de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob bendito eres bendito eres tu reino Padre Santo por amor a tu nombre y por tus bondades permite que usen nuestras oraciones Padre Santo te pedimos Señor venimos delante de ti no diciendo que somos personas justas y que no hemos pecado sino en verdad admitiendo que somos humanos que fallamos erramos y pecamos que hemos sido muy corruptos nosotros nuestros padres nuestros antepasados tú eres justo por todo lo que sucede sobre nosotros y en verdad nos hablas y nosotros somos los culpables de injusticia no tú tú eres el magnífico eterno lento para la ira y grande en misericordia y te suplicamos en esta mañana que perdones toda nuestra ofensa de haber tan querido tu Torah y que nos ayudes cada día a volvernos a ti de regreso Aleluya Señor gracias por las bendiciones que tenemos y Señor gracias por los retos que enfrentamos Señor gracias por la abundancia que experimentamos y gracias por la escasez que sufrimos Señor gracias por el privilegio de ser llamado hijos de Dios ayúdanos a vivir como tal ayúdanos a vivir como hijos tuyos ayúdanos a reenfocar nuestra mente tener un cambio de pensamiento un cambio de mentalidad y apuntar los sufrimientos como bendiciones para poderte servir mejor y para poder vivir con tu gozo en medio de nuestra vida enséñanos a estar gozosos en medio de toda tribulación y que el gozo que tú nos das sea testimonio a la vida de los demás de que tu vida es más que suficiente empezamos esta mañana diciéndote da lleno tú eres más que suficiente si hay compra da lleno y si no tengo compra da lleno si tengo carro da lleno y si no lo puedo mover porque no hay chavo para gasolina da lleno si mis hijos están sanos da lleno y si están enfermos da lleno y por favor te rogamos que lo samos si tengo un solo par de zapatos da lleno y si tengo el clóset lleno da lleno y muéstrame si alguien tiene necesidad para yo compartir de las bendiciones que tú me das queremos serte fieles queremos tener fe en ti que en medio de todo lo que pasemos no nos dejemos engañar por el pensamiento del enemigo en envidia contra los malvados pensando que ellos están tan bien en medio de toda su maldad sino que sepamos que su fin es fin de perdición y que sepamos también que la gran mayoría de ellos no tienen vida en medio de su abundancia que sus vidas son un desastre no importa cuan perfectas puedan parecer también te pedimos que pongas en nuestros labios palabras dulces y de amor para con nuestros hermanos y nuestros compañeros y que cuando tengamos la oportunidad de predicar tu palabra lo hagamos saliendo de un corazón de amor que nuestro lugar es amar a las personas como tú las amas y predicarles la palabra de vida para que sean salvos y no condenarlos y alejarlos y romper la oportunidad de que nos puedan escuchar en esta mañana te pido Padre Santo por cualquier necesidad que tienen nuestros hermanos Padre Santo tú eres misericordioso y no quieres que nos falte nada tu palabra nos promete que si buscamos el reino de los cielos y su justicia primero que todas las cosas tú vas a suplir nuestras necesidades físicas así que te pedimos Señor que tú llenes las necesidades de cada uno de nuestros hermanos si no tienen trabajo si no tienen comida si no tienen lo que sea tú llena las necesidades tú mueve manos para ayudarlos danos recursos adicionales a los que estamos aquí para extender la mano y ayudar a los demás o aún de los pocos que tengamos que nuestros corazones sean abiertos para compartir y para llenar las necesidades porque sabemos que tú no quieres que tengamos carencias pero también sabemos que no es se trata de lo que tú nos das materialmente sino se trata de serte fiel en todas las circunstancias de serte fiel como José fue fiel de serte fiel como Richard Wormel fue fiel de serte fiel como el Mesías pudiendo haberse salido de todos esos sufrimientos por su propia fuerza él fue fiel en lo que había prometido y por su gran fidelidad y su gran sacrificio podemos tener ahora salvación y vida eterna te pido que cada uno de nosotros vaya a nuestra casa y que llenemos nuestro corazón de gozo de lo que tenemos que llenemos nuestro corazón de agradecimiento por lo que tenemos y que nos enseñes de alguna manera sobrenatural y absurda para el mundo de alegrarnos hasta de nuestras dificultades y de nuestras carencias y que podamos tener gozo en ti y compartir ese gozo si cada alguno de mis hermanos está angustiado o acongojado por alguna situación envía tu mano poderosa pósala sobre sus hombros que pueda sentir tu abrazo que pueda sentir tu fortaleza que pueda entender que no importa cuan oscuro sea la noche cuan oscuro sea el valle de sombra de muerte tú estás ahí con él tú estás ahí con ella dándole fuerza cargándolo no importa cuan desolado se sienta la situación tú no lo dejas solo tú no lo abandonas te alabamos y te bendecimos te rogamos que nuestros corazones sean ajustados para servirte a ti y solo a ti con fidelidad con fe con emuná en el nombre de Yeshua Amén Amén yo tuve yo tuve 40 años en una iglesia en Angélica tradicional y voy para 5 años aproximadamente y estaba preciosa familia y congregación y quiero decirles que en todos estos años siempre se aprende algo nuevo yo he recibido en el día de hoy y no son ustedes y yo nunca vengo como del mismo ánimo a veces a veces vengo como del ánimo decaído a veces he tropezado en la semana he tenido amarguras y aflicciones a veces no tengo deseos de venir pero me pasa como azar cuando entro por la puerta de este humilde santuario mi visión cambia completamente y me encuentro con la presencia del Señor Dios por lo que no se y cobro ánimo y le cobro fuerza y por eso puedo afirmar categóricamente que el gozo del Señor es mi fortaleza que lindo cuando uno aprende cositas nuevas no doy el grado para ser rabia ni lo pretendo jamás algunas personas me dicen que por los años no yo soy tal mismo ¿qué quiere decir tal mismo? discípulo yo soy discípulo de mi visión y sigo a mi maestro aprendo de él cada día me enseña cosas nuevas y antes de de orar quiero compartir con ustedes una buena noticia esto es una noticia que usted no verá en CNN ni en ABC News ni en Telemundo ni en WAPA para ellos no les importa esto desde hace varias semanas se están estando en Israel particularmente en la ciudad de Jerusalén un movimiento de los judíos ortodoxos oiga esto de los judíos ortodoxos que quieren celebrarle un nuevo juicio a Yeshua pero esto no es nada malo oiga lo que viene detrás de esto ellos aducen y hacen un paralelismo entre la vida de José de Jacob de Dios de Jacob y la de Yeshua y ellos dicen que fue igualmente enjuiciado enjuiciado falsamente y acusado injustamente vendido injustamente y ellos quieren rectificar el nombre de Yeshua y restaurarlo a su pueblo de Israel ellos quieren restaurar su nombre en el pueblo porque actualmente ese nombre se menciona allá entre los judíos ortodoxos y este momento sale de los judíos ortodoxos me voy a evitar los nombres porque es una noticia en proceso y es bastante extensa búsquenlo a través de noticias de allá de Israel porque acá no lo voy a encontrar la cuestión es que en este momento pues ellos dicen que según Yeshua fue vendido al igual que José acusado injustamente testigos falsos un cenedrín que no estaba convocado legalmente lo entregaron a una nación extranjera siendo Yeshua es que ellos se han dado cuenta de que la figura de Yeshua a través de los cifros ha tenido una relevancia y un impacto en tantas naciones en el mundo y ellos dicen pero este Yeshua es de nosotros este Jesús que ellos le dicen que es Yeshua nuestro vamos a reinstalarlo en nuestra nación y ellos se han propuesto hacer un pago de recompensa un juicio nuevo por prueba exculpatoria yo que he trabajado en los tribunales cuando se hace un juicio nuevo es porque hay pruebas exculpatorias para declarar a esa persona inocente se pasa por un segundo juicio por un juicio nuevo así que son buenas noticias en eso se cumple lo que dice el profeta Zacarías mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora por lo inigénico así que tenemos tu expectativa de que se cumple eso no será de un día para otro pero seguimos orando para que nuestros buenos hermanos se han abierto los ojos que reconozcan a Yeshua como su gracia y sanador así que vamos a orar para no despedirnos de la presencia del Señor eso nunca de este santuario tan lindo yo digo lindo porque déjame decir usted una cosa cuando David llevó el arca del pacto antes de llevar a Jerusalén lo depositó en la casa de un hombre se llama Obed Edom y dice la escritura que cuando el arca estuvo en esa humilde casita Dios bendijo a esa familia de una forma sobrenatural y es decir que aquí está más que el arca aquí está la presencia de Adonai en aquel entonces era un arca visible que tú podías manejar manipular y ello representaba la presencia del Señor por aquí está la real presencia del Señor más que el arca en sí por eso es que en un tercer templo que eventualmente se va a construir nueva del arca eso está en el libro de Adonai así que aquí está la presencia del Señor agradecemos su santa y grana compañía agradecemos sus bendiciones Yeshua no nos prometió una vida fácil en la tierra lo que nos prometió fue la salvación pero Dios prometa que usted me todo el día dándole a ir soporte ayudando el espíritu de conservación guiándonos a toda la edad así que no estamos en miérfano sino que aunque atravesamos el valle de la sombra de la muerte él se nos va con nosotros siempre me acuerdo de una de una historia que me hizo el pastor aquí mismo cuando uno de los niños estaban que esto lo levantó oye esto no se me olvida acababan pasando por un periodo de dificultades y uno de los nenes cogió un mat plástico de eso que usaban los nenes de kindergarten para acostarse que es rojo o rojo por un lado y azul por otro y el tanto el pastor le da pensando y atribulado la ficción el nene le dice mira papi paso por el agua y no me hundo después viró el mar a la parte roja y le dice mira papi paso por el fuego y no me quemo y el pastor se abrió los ojos y así hace el señor que le va a dar la boca quien dice que no tenemos que pasar por todas las pruebas en la vida pero puedo decirlo no es para matarnos es para vivificarnos para quemar toda impureza sacar de nosotros todas las pruebas y no puedo seguir predicando porque el pastor lo predicó es muy lindo así que pues vamos a hablar que Dios es lleno y hacemos la oración sacerdotal bendito tú eres Señor nuestro Dios Rey y Soberano del Universo que nos imparte gracia salvación fortaleza nos guía Señor y que a pesar de que en el mundo consultamos muchísimas aflicciones dice en tu sagrado libro que de todas ellas fuimos el libro Señor y Yeshua dijo que en el mundo tendríamos aflicciones pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo así que podemos decir que somos más que vencedores porque Yeshua es el que lidera en la batalla gracias Señor por tu amor y misericordia no nos suelten sombrío en nuestra vida cálganos en el hombro en los días de bonanza permítenos caminar a tu lado y saltar y brincar y gozarnos Señor y danzar Padre te pido ahora que nos despidas en paz de tus amiguales en esta mañana en este Shabbat precioso y que nos lleve con bien hasta nuestros hogares que tú limpies la carretera y tú limpies la avenida la atravesada el camino la acera por donde vayamos de transitar para que vayamos con toda seguridad y que tus santos como de aquí que nos acompañen en el trayecto y que tengamos Señor una excelente una buena semana Shabbat Dios amado gracias Señor en el nombre de Yeshua amén le damos la oración sacerdotal y ahora instruyó a Mursés a que le dijera a Dios que le dijera al pueblo por las siguientes palabras que le dijera que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y que Dios tenga compasión que Yahweh levante su mirada hacia ti y que le dé paz vayan en paz mis amados hermanos y que el Señor les continúe diciendo rica y abundantemente que no se olviden siempre de decir lo que Dios ha hecho todo el Señor y que el Señor les continúe